Tú ves que has acostumbrado a grandes cintas, pero quizá un partido como el de hoy, que salga tan redondo y con la importancia que va a tener y que tiene, sin duda, yo creo que es de los que lo explican. Sí, al final vivirlo de la parte humilde yo creo que es algo que es inolvidable. Yo creo que para la ciudad de León, para nuestra afición, yo creo que va a ser un inolvidable, histórico. Y bueno, al final lo hemos conseguido, lo hemos disfrutado y muy contentos. ¿Qué se siente cuando pita el árbitro el final y de repente le dice ya está, lo hemos conseguido? Pues es una alegría enorme, yo creo que al final todo jugador trabaja para hacer historia, digamos aquí que es un club más humilde, pues lo hemos conseguido. Yo creo que la gente no va a olvidar este día y bueno, de eso se trataba, de intentar competir 11 contra 11 contra ellos, contra un equipo de Champions y al final lo hemos logrado y a disfrutarlo. ¿Qué se han dicho al final los jugadores de la Leticia? ¿Los han felicitado? La verdad que no he tenido la oportunidad de hablar con muchos y eso que he tenido un compañero como Antonio y algún amiguete como Vitorlo no podía hablar con ellos, pero bueno, supongo que estaban contentos por mi parte, pero está claro que bueno, al final para ellos es una derrota un poco dura. ¿Para ti qué ha sido un clave de partida? Yo creo que al final nosotros buscábamos el competir de tú a tú, el aguantar lo máximo posible la portería a cero y bueno, al final se han puesto por delante ellos, pero no hemos perdido la esperanza y bueno, los cambios también nos han venido bien para refrescar un poco arriba. Hemos aprovechado nuestras oportunidades y al final, pues bueno, la gente también se ha venido arriba, hemos sentido su aliento y eso nos ha dado balas para conseguir la victoria. La estrategia total es que ha sido lo mismo, ahora lograr o llegar con los mejores al final, ha sido lo mismo prácticamente. Hombre, contra esta gente al final hay que estar concentrado en todo el partido, hay que aguantar lo máximo, al final cualquier despiste sabes que es el gol, porque son gente que juega en Champions, al final son elegidos y bueno, al final muy contentos de lo que hemos conseguido y nada. ¿A ti quién te presentes? Hombre, pues yo creo que al final, supongo que como a todos, yo creo que venga uno grande, si puede ser el Barça o el Madrid o un Valencia, pues intentaremos pelearle también de tú a tú y a ver qué pasa. No sé si necesitaba la cultura, un ganar o un grande y sentirse un equipo más grande todavía. Bueno, está claro que hasta hoy no lo habían hecho, no lo habían logrado y yo creo que hoy es un día para recordar, para disfrutar con nuestra gente, nuestra afición y que la ciudad y todo León esté orgulloso de su equipo. ¿Y es de qué pasa el partido para el domingo? No, al final se ha visto que hay gente a lo mejor que no está entrando en liga, ha competido hoy y ha ganado el Tico Madrid. Al final somos un equipo de 24 jugadores que entra y está demostrando que puede competir y hoy se ha visto de nuevo. Muchas gracias.